y dudo mucho que mi relación con ella pueda funcionar. No, pues ya me lo imaginaba, mi hijo. Es que no siento absolutamente nada por socorro, Inés. Solo una especie de, pues, obligación. ¿Pero obligación de qué? Pues no sé. Pero estoy seguro que va a ser un error si me caso con ella. ¿Crees que hago muy mal si rompo mi compromiso con ella? Pues claro que no. Ahora más que nunca le tienes que hacer caso a tu corazón, mi hijo. Si no quieres a la Coco, pues no te cases. Gracias por apoyarme. Ay, mi hijo. Mi hijito, pues siempre. Para eso soy tu madre, mi hijito, pues. Ay, mi hijo. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?